Tengo tus besos, ya me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos... Y seguimos en este día a día de viernes. Y ahora es momento de recibirla a ella, que está en el viejo continente, que está del otro lado del océano. Y estoy hablando de la Mónica. ¿Cómo anda, Moni? Ay, la Anaí. ¿Cómo te va, la Anaí? Muy bien, por suerte. ¿Cómo andás? Divina. ¿Cómo está esa pancita? Bárbara. Cada vez mejor. Te veo, te veo en las redes, mi amor. Te veo en las redes. Bueno, aquí, ya sabés, son las 11 de la noche, casi, no sé, 10 y pico. Y tenemos estas 5 horas de diferencia que se notan mucho, ¿sabés? Sobre todo cuando quiero hablar con Uruguay. Me hago unos líos tremendos. Y además hasta di un examen desde acá. ¡Guau! Un parcial, imagínate. ¡Qué guay! Pero, ojo, no, entonces. Porque era muy temprano en la mañana en Uruguay, pero acá era la tarde. Entonces, tuve toda la mañana para estudiar. Espero que me haya ido bien. Seguro que te veo, Álvaro. Pero bueno, estamos ahora con 17 grados. Bien. Sí, está mutando, viste, esto del verano al otoño. Entonces se nota mucho de noche. Claro, te entiendo. Y estamos ahora con 17 grados de temperatura, pero ya para mañana está previsto 23 otra vez. Divino. No tengo mucho colorcito porque no he caminado mucho al sol, más bien que me he cuidado. Pero, porque sí, el sol todavía pica acá, ¿no? Así que tengo un adelanto del verano, pero estoy deseando llegar a la primavera. De verdad, estoy extrañando muchísimo, ¿no? Bueno, pero disfrutá que estás allá, divino. Que estás en otro país, con tu mente querida. Que aparte me parece que en un ratito me vas a presentar que hasta estuviste conversando con alguien allá para traer acá y todo. Sí, totalmente, porque me pareció interesante. El otro día, seguro que lo viste, estuvimos hablando de los alimentos acá. De acuerdo. De los precios elevados de los alimentos que para la gente de acá también hacen mella, ¿no? Como decimos nosotros los uruguayos, a la hora de comprar. Y, bueno, ahora, más adelante, Marcia Alonso fue quien me dio la entrevista, que es una celíaca hace nueve años, que cuenta su proceso, cuenta su diagnóstico. Lo que no contó me parece, y te lo cuento a ti, porque me parece, y a todos los que están mirando, por supuesto, es que llegaron a quitarle la vesícula. ¿Viste esas cosas que decís? Claro, ella se sentía mal, la pasaba mal, la pasaba mal, ¡Pling! ¡Ah, la vesícula! Le sacaron la vesícula. Y es una cosa bastante común esto, por ejemplo, a mí me acuerdo cuando era joven, que me llevaban a cada rato al médico y decían, apendicitis. Yo decía, ¿será apendicitis? Sí, porque fiebre, inflamación, dolor, bla, bla, bla. Y en realidad yo, de repente, pedía para ir al baño y se solucionaba. ¿Se entiende lo que digo? O sea, era como una inflamación del intestino, porque yo ya era celíaca, porque no lo sabía. Entonces, todas esas cosas me parecen... Me parece súper interesante esto que hablaste con esta persona, con esta chiquilina desde allá. Me muero de ansiedad por verlo. Así que, si te parece, primero hablemos de las recomendaciones que tiene este espacio y después ya pasamos directamente a ese momento. Bueno, entonces te voy a decir lo que extraño. Extraño a Pagana. Y sí, yo extrañaría a Pagana también. Te digo, yo extrañaría a Pagana sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Te imagino, porque, bueno, Gaby, siempre me lo manda a mí, yo lo llevo, el viernes que viene ya está ahí, vos no te das problema. Vamos. Hoy me hice el PCR, así que todo va a estar bien. Voy a parvular el domingo, tú. Porque para entrar a Uruguay me piden PCR, ¿sabes? Y después uno a los cinco días. Y otro a los cinco días, sí. Entonces, es una Pagana que tenemos por ahí el Zócalo y recordar dónde está, que está en Solimar, que está en la ciudad de La Costa, que es el lugar que yo amo, porque viví 30 años ahí. Y Pagana está en el kilómetro 23 y medio del lado sur. O sea, una cuadra de la Asociación Española y de la pinturería grande que está ahí en la esquina. Divino. Son unos locales nuevos. Y ahí Tavi tiene cosas dulces, saladas, todo riquísimo. Y siempre lo comentábamos. Así que creo que no vale la pena ahora que estamos apuradas extendernos demasiado. Y yo les recomiendo, todos los viernes, ¿verdad? Que hacemos esto, Anaí, los congelados de Elix. Sí, perfecto. Elix es una cooperativa alimentaria. Entonces, a mí me encanta poder apoyarlos en este emprendimiento. Bueno, tienen pizza. La pizza es exquisita, la pasta frollata, esas cosas que comemos los uruguayos que nos gustan. Absolutamente rico y sin gluten, sin contaminación cruzada. Son muy responsables. Y si entran a la página web de ellos, van a ver en todos los puntos del país que se venden los productos. Bien. Y aprovecho para recordarles también que hoy, como todos los viernes, tienen el 10% de descuento en Daily for Life. A Daily for Life también los extraño, aunque me traje cosas. Los extraño porque aquí no hay mezclas. Claro. Acá se las tienen que hacer en mano. Ay, mirá. Y, claro, mirá, con el código BTV ahora mismo entran a la página de Daily for Life, estén donde estén, en el Uruguay, en todo el Uruguay, lo pueden recibir en su casa. Yo les aconsejo que se compren unas cuantas cosas así, les rinde el 10%, ¿verdad? Claro. Y ahí van a ver todo lo que tiene, todo el precio, tiene receta, tiene productos nuevos, además, que está recomendando. Tiene de todo, Daily for Life. Y es el principal sponsor de este mito. El próximo viernes tenemos un sponsor más, pero ya eso lo voy a contar con ustedes. Ay, qué linda sorpresa, Moni. Me encanta. Sí, sí. Estas riquísimas también te van a encantar. Ay, me encanta. Te van a encantar. Porque vamos por el camino de la alimentación saludable. Mi sobrina de 10 años se lo tenía y me decía, ¿y cuánto vamos a vivir? Hablando de la muerte con los niños, que es muy difícil, ¿no? El tema. Entonces yo le digo, mira, mi amor, así como vamos comiendo orgánicos, alimentándonos saludablemente, tratando de cuidar el planeta, capaz que llegamos a los 100 años, como tanta gente está llegando y vemos cómo celebran, ¿no? Las 100 militas. ¿Qué es esto? Viste que va cambiando. Entonces ahora te presento, Anaí, sin más preámbulos. Me encanta. Te presento a... Sí, se llama Mercedes, pero si le dice Mercedes, no se va a dar vuelta jamás. Es Merche. Merche, perfecto. A ti Mercedes es Merche. Merche tiene, bueno, tiene casi 50 años, tiene una hija de 9 años y nos va a contar, allí nos juntamos en un lugar muy cerca de su casa, que estaba con otras nanitas, y nos va a contar cómo es su vida de celíaca acá en Cataluña, vamos a decir. Muy bien. Pero en realidad parece ser la realidad de toda España. Gracias, Anaí. Me encanta, Poli. Sí, a todos, que los extraño mucho. Nos vemos el viernes que viene. Gracias y los dejo conmigo. Perfecto. El viernes que viene ahí. Nos vemos el viernes que viene. Ya te despido y nos vamos a ver entonces a ver qué te contaba Merche allá en Cataluña. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Merche, gracias por encontrarte aquí conmigo. Gracias a ti por darme la oportunidad de explicar lo que hacemos en España. Claro. ¿Cuánto hace que sos helíaca? Pues yo supongo que lo he sido toda la vida, pero diagnosticada hace nueve años. ¿Por qué dices toda la vida? Porque toda la vida he sufrido muchísimos dolores de estómago y daños colaterales que todos los celíacos saben que tenemos, las personas que tenemos dentro del áncer gluten. He sufrido mucho hasta que me han diagnosticado la enfermedad. Claro. ¿Es de predisposición genética tu celiaquía? No lo sé porque no sé. Mi padre falleció y no le han podido hacer las pruebas y mi madre no es helíaca. Entonces no sé de dónde me vieno. Pero por lo que dicen sí es genético entonces alguien de mi familia debería serlo. Claro. Lo que pasa es que antes no se diagnosticaban estas cosas. Es una enfermedad relativamente nueva 20, 30 años, digamos. Es nuevo, ¿no? Para la ciencia. ¿Y cómo te diste cuenta? Además de todas esas cosas que te pasaban. ¿Hace nueve años tuviste algún cambio específico en los síntomas? No, no. En una de las crisis que tuve muy fuerte cambié de médico y a este médico bendito se iluminó y le dio por hacerme una biopsia de estómago. Entonces fue cuando salió lo diagnosticaron. anteriormente me lo habían mirado pero por sangre con analítica de sangre. Y te había dado negativo. Me había dado negativo. Exacto. Igual que a mí. Lo mismo me pasó. Pero, claro, yo tenía un síntoma muy fuerte que era la diarrea. Sí, yo también. Ahí está. Entonces eso es mejor cuando hay síntomas de este tipo porque tú te llama mucho la atención. El problema es el que parece asintomático o el que no le hace nada pero su intestino sí se está desgastando. ¿Y cómo te empezaste a cuidar desde ese momento? ¿Tuviste información, Marché? Bueno, en un primer momento el médico me dijo no puedes comer nada relativo a cereales y tú dices ¡Uy! ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero luego cuando me paré a pensar diez minutos pensé pues tampoco no va a ser tan complicado porque hay muchísimos alimentos en mi dieta que no son cereal. Y bueno, aparte del pan y la pasta para mí el resto de alimentos los sigo comiendo. He intentado adaptarme en cuanto a estas dos cosas que quizás la pasta es lo más difícil porque la pasta sin gluten no es que sea demasiado buena pero como menos pasta que antes como más arroz y pan prácticamente no como como mucho pan. Claro, porque de todas maneras las harinas sustitutas también engordan así que no es que seamos más dejadas por no tener gluten. entonces pues bueno hay que adaptarse y tengo mucha suerte porque no soy goloso. Ah, claro. Entonces no como dulces no pasa nada. Claro, porque podría ser que si yo siempre digo esto en el programa que si el celíaco come mucho dulce por esa ansiedad que le provoca no poder comer otras cosas puede aparecer la diabetes que es una enfermedad que está relacionada de una humanidad. Y bueno, entonces aquí te parece que la comida no es tan sabrosa. ¿Cómo te arreglas? ¿Te cocinas para ti misma? Claro. Ah, ¿y qué haces? ¿Las mezclas de las harinas? ¿Cómo haces? Pero es que ya te digo que como muy poco pan porque realmente las mezclas de las harinas sí que utilizo cuando hago un rebozado utilizo pues harina de garbanzo, harina de adoro. Cuando hago una cosita frita pero realmente no amaso. Entonces, bueno, si hago un pastel pues procuro hacer un pastel sin harina o poner un pastel con harina de almendra o con un pastel de queso o alternativas que sustituyan a la harina. Bien. Y entonces, la compra. Vamos a la compra. El precio de las cosas. La compra. Es desorbitado. Sí. Es desorbitado. Entonces, acabas no comprando productos específicos sin gluten. Pues lo que te decía, en lugar de comprar la pasta de cierta marca sin gluten pues compro pasta de arroz o pasta de garbanzos o pasta de desantes de una marca cualquiera. Todo lo que sea de una marca específica sin gluten es evidentemente tiene un agravante de IVA en España, no sé en Uruguay pero aquí tiene un IVA de lujo y es un producto muchísimo más caro. Es más caro, sí. Una bolsa de pan bimbo donde hay 20 trocitos de pan te cuesta unos 5 euros. Cuando haces una barra de pan te puedes ver que es claro que es un euro. Un euro. 100 euros son unos 270 pesos más o menos. Merche, ¿y la vida social? ¿Qué pasó con eso? La vida social del celíaco es bueno, complicada porque hay restaurantes o comes lechuga y carne a la plancha o asumes el riesgo de que la contaminación cruzada no la respeta nadie. ¿Nadie tiene un menú sin gluten en un restaurante? La contaminación cruzada no la respeta nadie. Nadie. Es un riesgo. La contaminación cruzada no. Sí hay restaurantes donde te dan un menú sin gluten y te dan el pescado frito con la harina de arroz o de garbanzo y te dicen que nada tiene gluten. Es cierto, nadie tiene gluten. Y puedes pedir un flan de postres y el flan no tiene gluten pero está cocinado en un horno donde antes han metido una lasaña. Claro. Entonces no te garantiza en la contaminación cruzada. Tú asumes el riesgo de comerte el flan o no comértelo. En este caso yo tengo suerte porque a mí la contaminación cruzada no me afecta demasiado. Hay personas que sí se ponen muy enfermas. En mi caso no. Entonces yo asumo el riesgo pero la mayoría de veces pues acabas comiendo pues una ensalada y una carne a la plancha o una ensalada y un pescado a la plancha porque no... Es que no sé, es que no sé. Pero esto tiene... Es que no sé. Es complicado también estar explicando y los amigos y las amigas que también entiendan lo que te está pasando que no es porque quieras adelgazar o esto o lo otro sino que es una enfermedad que tienes que comer distinto. Le cuesta entenderlo. La gente le cuesta entenderlo. Lo que piensan que es... Bueno, pues no te gusta o te sienta mal. No, no es que me siente mal. No es que me siente mal. Es que me hace daño. Es malo para mi salud. Claro. La gente le cuesta entenderlo. Pero bueno, al final como te cansas de estar explicándolo pues ya optas por la opción de una ensalada por favor. Por favor. Y aguantarte la contaminación cruzada. Exacto. Merche, ¿y cómo es la atención médica? ¿Cómo fue el proceso? Porque en Uruguay en este momento le están dando más bolilla como decimos nosotros o le hacen más caso a la gente cuando llega con algunos dolores que parecen, siento más. Desde el de aquí les hacen más caso. Los pasan, los derivan al gastroenterólogo. Pero aquí en España a otros no. A otros le dicen ah, no, ya se te va a pasar y esto y lo otro. Y bueno, es complicado porque tú sigues sufriendo y no sabes por qué. Pero ¿cómo ha sido ese proceso para ti o cómo lo sigue siendo en las visitas al médico? En mi caso fue a mí como lo detectaron a través de la medicina privada. Ajá. Porque, bueno, yo estaba, no me encontraba bien, no me encontraba bien y al final es que podía ir directamente al hipocistólogo privado. y fue donde lo solucioné. Cuesta mucho, cuesta mucho que te ayuden ahora al hipocistólogo. Ajá. El proceso es muy largo. Entonces, la mayoría de personas pienso que actúan como yo, van directamente por la vía rápida. Claro. Y, bueno, ahora estoy haciendo una revisión, debería hacer una revisión anualmente. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cada cuánto? Yo debería hacer una revisión anualmente, pero yo sinceramente no la hago. Pero que te sientes bien, porque estás en gluten y ya está. Exacto, pues yo me siento bien, no tengo ningún problema y, bueno, me supone un problema ir al médico a hacerme una gastroscopia cada año y ir a perder el tiempo de ir al médico, la gastroscopia, el resultado. La preparación de la gastroscopia. Exactamente. Entonces, como yo me encuentro bien y estoy perfecta, pues no, bueno, de vez en cuando voy, cada tres o cuatro años lo hago, pero no voy. Bueno, pues aquí estamos en la madre patria o en realidad en Cataluña. Nosotros lo llamamos madre patria España, pero estamos en Cataluña, en Tarragona y Vila Fortuny. Finalmente, porque es todo tan largo, se debe decir, ¿no? Cambrils, en fin. Y aquí están peor que nosotros. Merche, un consejito para quienes todavía no están diagnosticados o para... Porque hay que tratar de dramatizar la situación, ¿verdad? Yo le diría a las personas que les diagnostican una celiaquía que al principio te asustas mucho y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Es que no pasa nada. Yo estoy encantada de ser celiaca. Desde que sé que soy celiaca me encuentro perfectamente y no pasa nada por no comer pasta y comer arroz. No pasa nada por dejar de comer avena y comer garbanzos. No pasa nada. Simplemente tienes que cambiar tu tipo de alimentación. Y todos estos productos que valen carísimos, pues simplemente es adaptar tu alimentación y dejar de comer una cosa para comer otra. Siempre comiendo sano. bien, bueno, te he traído unas mezclas igual para que cocines. Una mezcla de tres harinas de Daily for Life que son mezclas excelentes en Uruguay y que son muy fáciles de hacer, solo se le agrega agua. Muy bien. ¿Ok? Lo probaré. Lo vas a probar. Sí, muchas gracias. Gracias, me encantó. Gracias. 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 Gracias.